En México se revelaron las declaraciones de seis militares implicados en el presunto asesinato de cinco civiles en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en mayo pasado. Uno de ellos afirmó haber visto a dos de sus compañeros disparar a los civiles cuando estaban sometidos. Alejandro Madrigal tiene más versiones sobre el trágico operativo. En las declaraciones destacan contradicciones de los militares que participaron en el operativo que Univisión dio a conocer en primicia. El teniente José Luis Sene, a cargo de la primera unidad que llegó, aseguró en su informe policial homologado que la camioneta de los sospechosos al notar la presencia del personal militar se retornó y aceleró tratando de evadirlos. Al darle seguimiento perdió el control. En cambio, en su nuevo testimonio ante la justicia militar, dijo que fueron agredidos a balazos por los tripulantes de la camioneta y comenzó una persecución. Es un caso grave por las diversas formas en las que están declarando en dos dimensiones distintas, precisamente porque están haciendo un cálculo en donde sí pueden ser enjuiciados y en donde, aunque sean enjuiciados, tal vez no reciban un castigo. Se trata de declaraciones de seis militares reveladas por el diario español El País. Sorprende las del sargento con iniciales, BJ, quien señaló directamente a dos compañeros de disparar con sus armas contra los civiles. Vi al cabo J.G., que efectuaba disparos en dirección al personal civil por encima del toldo de la camioneta negra. También vi al sargento A.L. maniobrando un arma corta y disparando en dirección a los civiles que se encontraban en el muro. El sargento BJ también acusó al teniente José Luis N., responsable de los militares aquel día, de sembrar armas junto a los cuerpos sin vida de los civiles, como Univisión lo dio a conocer en su momento. Claro, es un acto criminal y los dos hechos serían criminales, por un lado la acción y por otro lado también la declaración misma. Otro soldado, el cabo de B., dijo que un coronel con otros cuatro vehículos llegó en apoyo poco después de que el primer grupo de militares disparara contra la maleza, porque pensaban que eran blanco de un ataque. Después de que el presidente López Obrador aceptara que hubo una ejecución, se detuvo a los 16 militares que aparecen en el video, pero no se conoce su proceso judicial. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión. Gracias.